hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y vamos a hablar de cómo agregar canales digitales a tu televisión con flow contratado no tenés decodificador no precisas decodificador vas a poder tener más de 50 canales en calidad resolución hd sin decodificador simplemente haciendo unos cambios ya que la empresa cable visión ahora es personal flow ha brindado este servicio y nosotros queremos informarte de cómo aprovecharlo te interesa acompañar lo único que tenés que asegurarte es que tu televisor tenga sintonizador digital si tu tv tiene sintonizador digital tenés que asegurarte que si tiene dos entradas coaxiales una va a ser de cable la otra va a ser de antena hasta ahora cable visión flow se manejaba a través de la entrada cable lo único que debes hacer si te aseguraste que tenés un sintonizador digital que tu tv tiene esa tecnología incorporado cambiar de la entrada coaxial cable y conectarlo a la entrada coaxial antena una vez que hiciste eso hay que configurar el tv te explico cómo vas a ir a la parte de configuración de tu tv una vez que te aseguraste que tiene el sintonizador de antena digital y que cambiaste la entrada coaxial de cable antena vas a ir a canal y vas a colocar sintonización automática y vas a sintonizar de esta manera en la parte de tv que es todo lo que sea el sintonizador digital de televisión como te decía va a empezar a encontrar canales en hd más de 50 canales te está ofreciendo por el mismo servicio la empresa flow y lo mejor de todo es que no precisas deco antes y todavía está vigente hay gente que tenemos decodificadores hd para poder ver canales hd estos televisores tienen resolución por lo general hd o full hd y aquí como ves te está encontrando más de 80 canales encontrados en la de tv luego te va a buscar canales a través de televisión y por último a través de cable acá lo que vas a tener más de 50 canales en hd más los canales anteriores que ya tenía por lo tanto no vas a perder los canales que tenías antes y además vas a agregar canales en hd gracias a este simple paso de cambiar de sintonizador del coaxial cable a la antena asegurándote que tenés de tv y así vas a encontrar todos los canales digitales en hd como ves acá nos ha encontrado 80 canales en de tv además de 7 canales comunes a través de televisión y de esta manera vas a tener muchas más señales y vas a poder aprovechar ya que la televisión antigua a través de cable tenía simplemente resolución 480 aquí vas a tener resolución hd arriba de los 720 píxeles vas a aprovechar estos televisores que si bien son antiguos ya hoy por hoy ya que existe la tecnología 4k por lo menos vas a poder aprovechar el hd en estos televisores con este simple paso que te acabo de explicar una vez que finalizó la sintonización automática en tu tv como ves hasta tendrás la guía en pantalla por el mismo precio y gracias a este ajuste que te brindamos acá en el canal con este tutorial para aprovechar al máximo el servicio que estás pagando y tu televisor full hd gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau